El mundo nos pide volver a lo esencial. Volver a confiar en nuestra intuición, a encontrar el balance sostenible en nuestro vivir. El que nos inspira esta maravillosa naturaleza. Somos creadoras de nuestra realidad. Creemos en una realidad donde abrazar nuestras diferencias sea símbolo de un nuevo. Es momento de amarnos a nosotras mismas sin condiciones y así sentir esa paz interior que tanto anhelamos. Despertemos el fuego del alma. Esa fuerza y capacidad infinita de sobrellevar todas las situaciones que el avión nos presenta. Como humanidad, hoy es el momento de volver a lo esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!